11 de la mañana con 9 minutos y ya estamos de vuelta con las pantallas de Canal 30, esto es más positivo y estoy lleno de gente alrededor de un momento a otro este estudio se convirtió en una especie de lugar de reuniones ¡Yanko! Yo me iba a ir, pero... No te habías despedido, ya es como... Me había despedido, pero me arrepentí Te saludo, no Igual que la canción, estás todo el tiempo diciendo que te vas, que te vas, y no te ha sido Pero hay una muy buena razón por la que me quiere Hay una muy buena razón, es que es acompañarme, me imagino, ¿no? Sí, te quiero tanto a mí A acompañarme en este momento de sufrimiento Oye, vamos a conocer... Sí, no hubo mucho sufrimiento Tenemos varias invitadas en este bloque y vamos a contextualizar esto, porque fíjate que tú sabes que este año no hubo elección de reina, ¿verdad? En nuestra queridísima comuna Claro, o sea, eso que habitualmente se hace para el mes de noviembre con motivo de la celebración del aniversario de San Javier Exactamente, no sucedió debido al estallido social y al contexto en el que estamos inmersos Todo se paró, pero ahora en estos meses de verano se ha tratado de retomar un poquito eso de continuar con la tradición y una cosa que es bien importante ¿No? No, no, no Bien importante es tener una soberana para San Javier Exactamente, que esta vez también de acuerdo a todo esto que ocurrió con el estallido social tenga un mensaje y una lectura distinta Por eso es que tenemos candidatas a reinas esta vez no hay límite de edad como debe ser porque finalmente no tenía ningún sentido también de que fuesen solamente niñas pequeñas así que ahora... Fíjate, Alter, que el problema es que te interrumpa No, es que no me voy a interrumpir Ah, ya Sí, te violento, te violento No, no me violente ese llanco Pero mira, fíjate que las razones de esto de eliminar un límite de edad que creo que fue una medida bien acertada porque siempre se dijo buscamos el prototipo de la mujer San Javierina Exacto El prototipo de la mujer San Javierina tiene entre 14 y 21 años uno se queda pensando Claro No, pues amigo mío Claro, exactamente La mujer San Javierina puede ser cualquier dama de cualquier edad pero que tenga una serie de cualidades sociales, personales de distintas o que la caractericen y que en general puede tener cualquier persona que irá acá en el Valle de Loncomilla y puntualmente la carienda chugada Exactamente Oye, sin más preámbulos vamos a porque hay unos videos maravillosos preparados para cada candidata así que vamos a ver el primer videoclip de la primera candidata que va a estar con nosotros aquí en el estudio en solamente un par de minutos ella es Jessica Benavides así es que vamos a ver a ver su videoclip que ya tiene preparado nuestro queridísimo director Vamos, cuando usted quiera nomás, maestro Hola, mi nombre es Jessica Benavides Aravena represento al grupo folclórico entre niños y escuelas Mi vida ha sido ligada al folclor de nuestra comuna con ello, de la mano con nuestra danza nacional la cueca y así con ella he representado a nuestra comuna en diversas regiones de nuestro país Y quiero ser reina porque quiero representar de la mejor manera a nuestro querido San Javier y así poder también representar a la mujer sanjavierina que tiene esfuerzo mujer de trabajo mujer madre de familia y dueña de casa que siento yo que puedo representarla muy bien así que soy Jessica voten por mí y con todo si no pa' qué Elección Reina de San Javier 2020 Y ya estamos con Jessica acá en el set ¿Cómo estás Jessica? Bien, bien, bien ¿Nerviosa? Sí, un poquito No tengas nervios Piensa que la cámara es un mueble un accesorio nada más ¿Cómo estás Jessica? Gusto saludarte bienvenida Bien, bien, muchas gracias Oye, cuéntanos ¿Cómo ha sido esta experiencia de costurarte como futura soberana de la comuna de San Javier? ¿Ha sido fácil, fácil, bonito? ¿Qué es lo que más te ha gustado todo esto? Ha sido un poquito así como difícil porque me costó decir que sí ¿Quién te convenció? Unos amigos unos amigos porque yo desde chica quería ser reina o sea y nunca pude por el tema de la edad y todo el todo Bueno, ahora que no hay límite No hay límite de edad y eso dije yo ya ahora es mi turno Es mi momento Sí Jessica, cuéntanos un poquito de ti Jessica, la persona más allá de la candidata ¿Qué es lo que haces? ¿Perteneces a alguna organización? ¿Cuál es tu rol? Cuéntanos la cámara el micrófono estudio el set, el estudio el canal, el edificio Bueno, yo represento al grupo folclórico entre Viño y Espuela Mi vida siempre ha estado ligada al folclor de nuestra comuna y del que va de la mano con nuestra cueca con la cueca y con ella he representado en distintas regiones del país a San Javier Sí ¿Qué es lo que se busca en esta versión en 2020 para encontrar la soberana de San Javier es que sea una mujer representativa de la comuna de esta comuna ¿Cuál crees tú que es el atributo que te hace justamente la persona idónea para representarla? Bueno, yo siempre he representado a San Javier en distintas localidades del país y qué mejor seguir representándola de la mejor manera posible siendo la reina y también representar a la mujer San Javierina a esa mujer esforzada trabajadora y dueña de casa también porque yo también lo soy Maravilloso y además bailas Sí, además bailo cueca Nacional y vas representando también a la ciudad a lo largo de todo el país Sí, de todo el país de Arica a Punta Arena Maravilloso Lo he representado Oye, ¿y cómo ha sido tu relación con las otras candidatas? ¿He empezado a conocerlas también? Me imagino a compartir Sí, ella es súper buena onda las niñas Maravilloso Y esto de la fama ¿Cómo te ha venido en este momento lo de ser conocida que la gente te para en la calle te pide autógrafo? No ¿No pasa eso todavía? No Pero va a pasar va a pasar en algún momento así que prepárate Sí Oye, ¿y en forma normal? ¿A qué dedicas tu vida? El tiempo libre El tiempo libre ¿Cómo va a ser la canción? ¿Qué es lo que haces en forma normal? En la forma normal yo... Pura cueca Pura cueca Pura cueca Le enseño a niños a bailar cueca adultos igual Ah Sí Tenemos una esperanza A la pasadita Sí O sea, tu mundo básicamente está dedicado al folclor Al folclor de acá de nuestra comuna Y también dice que eres dueña de casa Sí Tienes hijos Sí, tengo un hijo 19 años Oye, ¿y tu familia te apoya? ¿Qué dice tu hijo respecto a tu candidatura? No, él anda entras conmigo Ya es el manager de este Sí Sí También folclorista Toca arpa Maravilloso Siempre, siempre entonces ligada a la cultura a esta tradición musical que quiera que tenemos muy arraigada aquí en San Javier Sí Jessica, tu invitación Esa es tu cámara para que la gente vote por ti para que te elija Por favor, adelante Bueno, mi nombre es Jessica y los invito a votar por mí Y con todo sino para qué Con todo sino para qué Es verdad Jessica, te queremos agradecer Te queremos agradecer que hayas estado con nosotros que nos cuentes un poco de tu vida personal que la gente en su casa conozca a las candidatas conozca lo que hacen ¿cierto? Y sepan también por qué estas ganas este ímpeto de participar en este concurso Así es que solamente agradecerte Mucho éxito también No sé, Yanko tú también tienes alguna palabra Bueno, desearte mucho éxito Felicitarte por atreverte a ser candidata Y te insisto Lo mismo que te decía Walter Por favor ¿Cómo te ubicamos? ¿Cómo se vota online? Entiendo o presencialmente por ti ¿Su número completo? ¿Cómo te ubicamos? Por Jessica Benavide Está en la página de la Municipalidad de San Javier Ahí me pueden ubicar Y votan en me gusta porque los otros me encanta y todo el cuento no sirve O sea, no se permiten fresco en esta votación Solamente un me gusta Un me gusta Sí Muy bien Qué bueno que sea así para que nadie se pase de listo Jessica, te queremos agradecer y te invito también a que te quedes con nosotros a ver el siguiente videoclip porque tenemos más candidatas están ahí de hecho esperando el turno Y muy pindas igual Todas muy encantadoras hay que decirlo para pasar aquí al set Tenemos también a Francesca Abarca También tenemos su videoclip por supuesto y lo vamos a ver a continuación Así que atención a la siguiente nota a las siguientes imágenes Elección Reina de San Javier 2020 Hola, me llamo Francesca Barca Chamorro Tengo 22 años Soy presidenta de la Junta de Vecinos de la Santa Malia 1 Estoy representando a toda mi población Me gustaría ser reina porque conozco a mi gente me gusta compartir con ellos y conozco las necesidades las cualidades propias de la mujer sanjaverina el trabajo, el esfuerzo Yo soy una mujer que trabaja que se esfuerza y trabajo por mi gente y por eso creo que sería una buena representante de la mujer sanjavierina Los invito a que voten por mi y me acompañen en este bonito proceso Muchas gracias Elección Reina de San Javier 2020 Bien, ese era el video entonces de Francesca Abarca y bueno, ya tenemos a Francesca acá en el set que va a conversar con nosotros y nos va a contar también a qué se dedica qué es lo que hace cuáles son sus actividades más allá de la candidatura y también por qué decidiste participar en la candidatura reina durante este periodo ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Nerviosa? Un poco No te preocupes La verdad que nunca había salido a la tele así que igual me pongo un poco nerviosa Ya estás en la tele de hecho Bueno, hola a todos entonces ¿Cómo estás, Francesca? Muy bien ¿Pasó un chusto? Sí, un poco No te preocupes somos feos pero no somos malos Oye, ¿a qué te dedicas? Yo en estos momentos soy presidenta de la Junta de Vecinos de la Santa María 1 ¿Presidenta de la Junta de Vecinos? O sea, tú eres dirigente o social? Dirigente La más joven ¿La más joven? La más joven La dirigente más joven de San Javier por lo que me dijeron Oye, ¿cómo ingresaste a ese mundo de la dirigencia social donde se sufre mucho y no se gana nada? Sí, bueno es muy esforzado pero también es muy bonito porque la cercanía con la gente es muy grata también conocer a la gente a mí me gusta compartir con los vecinos en toda ocasión Oye, ¿y la gente te apoyó? ¿Tus vecinos? ¿Tus amigos fueron los que te instaron a participar? De hecho, los vecinos fueron los que me motivaron Con los de la otra directiva tuvimos una junta por el Festival de la Voz en la Santa María Ah, perfecto y ahí salió el tema de la candidatura y mis vecinos me dijeron que por qué yo no participaba y representaba a la población Bueno, eso implica que tienen mucho cariño también por la labor que tú desarrollas ahí Algo bien tendré que haber hecho Algo bien tendré que haber hecho y qué bueno que ellos te instaron y que tú también tomaste, ¿cierto? esa invitación a participar Sí ¿Qué piensas de esta candidatura que también es distinta la cosa que tiene un toque mucho más social y que se toma importancia el trabajo que tú haces por ejemplo que es tremendamente relevante como presidir una junta de vecinos? Sí, es que lo mismo porque igual se comparte con gente va a ser una experiencia inolvidable esto de la candidatura y bueno hasta el momento ha sido muy bonito el proceso Cuéntanos un poquito cómo ha sido justamente este proceso Me imagino que primera vez que participas en un concurso de esta característica Te lo pregunto de la ignorancia absoluta porque yo no tengo ninguna posibilidad de participar en nada de ese tipo pero cómo es estar dentro de un concurso que busca una reina para sangre Bueno, o sea es que es bonito esto porque a mí siempre me ha gustado así como el reino modelaje y todo eso es como el modelaje es un sueño frustrado Bueno, pero qué bueno que también me está cierto esto de venir del mundo social es un trabajo que si bien es cierto no tiene una remuneración en dinero pero a nivel personal emocional del cariño de la gente de poder trabajar por tu comunidad eso es impagable Sí, exacto yo creo que lo mejor como que el pago que recibo es el cariño de la gente Y eso tiene más valor que el dinero Sí, porque me encanta el apoyo que me han brindado en este proceso también me han ayudado me preguntan que cuando me presento para irme a apoyar que necesito Mira qué bueno Sí, porque cualquier cosa que necesite me pueden ayudar con lo que sea que les diga entonces eso es muy bonito y me encanta Sentir ese respaldo sin duda es maravilloso Una consulta sí, pero mira el hueso ¿Qué tienes tú que te hace la candidata ideal para ser la reina de San Javier que te convierte en la mujer representativa justamente de la mujer de San Javier ¿Cuál es tu cualidad? Porque igual el compartir con la gente siendo presidenta me ha hecho acercarme mucho a las personas y conocer las cualidades que tiene o sea la mujer es trabajadora es forzada y yo me siento con esas cualidades porque trabajo con la gente entonces es algo que igual me me ha hecho crecer como persona eso y creo que es algo una cualidad que es necesaria para representar a la mujer San Javierina Y a lo personal o sea una cosa es el trabajo que haces es increíblemente valorable por tus vecinas pero también eso como te dije se sufre múltiplo y no se gana nada eso no es pagado ¿A qué te dedicas? ¿Tú trabajas? ¿Estás en empleo? Estoy estudiando administración de empresas en Talca pasé a mi tercer año y bueno en estos momentos no estoy trabajando pero estoy haciendo pulseras para vender aprovechemos de mostrar la pulsera ahí a la cámara claro o sea comenzando la primera pyme como administradora de empresa la tuya sí una cosa una cosa sí muestra la pulsera a la esa cámara me ha ido súper bien son personalizadas con nombre totalmente chamano son personalizadas con cariño claro que sí ahí vemos la pulsera en primer plano si alguien en su casa está buscando un regalo alternativo un regalo bonito puede llamar a Francesca que son personalizadas me pueden decir el nombre que necesitan y yo la hago en la pulsera ya la pasadita me imagino que también pueden aprovechar de votar por ti votan por mi claro un me gusta y Fran prepárame una una pulsera aprovechando Francesca para cerrar tu invitación esa es tu cámara la gente que vote por ti a que te elija como reina para este periodo 2020 un mensaje el cariño y todo lo que tú querés esa es tu cámara bueno primero le quiero agradecer a todos mis vecinos a la gente que me ha apoyado y quiero que me sigan apoyando en este lindo proceso que voten por mi porque siento que tengo las cualidades y me gustaría ganar estoy dando lo mejor de mi por mis vecinos más que nada también que me han motivado harto así que eso muchas gracias Francesca agradecemos tu presencia y también te queremos invitar al igual que tu antecesora a que veas un video bueno que todos ustedes hicieron y que justamente nos presenta a la próxima candidata a reina de San Cabrero vamos con Cleo Morgan tenemos también un maravilloso video que se ha preparado con mucho cariño así es que vamos a verlo y le invitamos también después de esta pausa gráfica a Cleo para que converse con nosotros y nos cuente también de sus expectativas en este concurso que nos cuente de su vida también así que chica te puedes quedar aquí a ver el video también con nosotros vamos a ver el corto y estamos de vuelta elección reina de San Javier 2020 hola me presento me llamo Cleo Morgan Olave tengo 21 años represento de la Junta de Vecinos de la Villa Puesta del Sol Villa Padre Pío San Pablo mi motivación a representarme a la candidata de San Javier es para representar la diversidad sexual y contribuir a la orientación representar también a la mujer sanjavierina ya que es trabajadora luchadora emprendedora invito a la gente a votar por mí porque yo represento a la diversidad sexual a la integridad a la tolerancia y a la aceptación por eso lo invito a todos que voten por mí gracias elección reina de San Javier 2020 estamos de vuelta por las pantallas de Canal 30 ahí tenemos a Cleo Morgan que me gana en esta altura así que me siento un enano me imagino al llanco la verdad que estaban cuadrando las cámaras porque tenemos que mirarte para allá para arriba me siento como en el señor de los anillos Cleo ¿cómo estáis? te hablo para arriba bien y tú bien bien oye feliz de tenerla a todos ustedes aquí participando conociéndolas también un poco más en profundidad acércate nomás al plano somos feos pero no mordemos hay más fealdad acá que en otras partes pero bueno ¿cómo estáis Cleo? muy bien ¿y ustedes? bien bien oye cuéntanos un poco primero qué es lo que haces a qué organización perteneces cómo decidiste participar en la candidatura todo queremos conocer todos ustedes así que adelante esa es tu cámara hola me presento me llamo Cleo Morgano Lave tengo 21 años represento a la Junta de Vecinos de la Villa Puesta del Sol Villa Padre Pío San Pablo mi motivación para inscribirme a esta candidatura a Reina de San Javier es representar a la diversidad sexual y contribuir a la integración además de representar a la mujer sanjavirina ya que es luchadora trabajadora y emprendedora y además de representar a la diversidad y ¿cómo ha sido esta experiencia Cleo? de participar en un concurso tan querido ya como es el que justamente busca a la representante de la mujer sanjavirina ha sido difícil ha sido tensionante ¿cómo lo has vivido? porque te preguntamos porque nosotros no tenemos la menor idea cómo es estar adentro de un concurso ni vamos a participar ya con la poca no tenemos ninguna posibilidad con los feos que somos sí muy emocionante una experiencia muy grande oye hablemos de la diversidad sexual sin duda que nosotros como sociedad estamos cambiando y por suerte que muchos más abiertos a la diversidad sexual más bien por el respeto ¿cierto? a lo que la persona se siente y quiere también expresar y que eso no sea motivo ni de denostar ni de burla ni de nada sino que al contrario tengo un valor porque si yo lo digo a título personal hay que ser muy valiente muy valiente y yo te felicito por eso antes de saber lo que haces en profundidad por haberte presentado de verdad que hay que tener una valentía sobresaliente para poder participar en este tipo de concurso sabiendo que acá todavía como sociedad como pueblo estamos un poco atrasados en la aceptación y yo de verdad te felicito así que nada espero que ganes que seas nuestra no no puedo decir eso porque te vamos a usar imparcial espero que todas ganen que tengamos cinco reinas pero sin duda que lo tuyo es sobresaliente creo cuéntanos un poquito ya más de lo personal porque lo que estamos tratando de conocer es justamente qué características tienen las personas que se están postulando tú trabajas estudias a qué te dedicas en general trabajo de temporera de temporera sí los agrandonos ya qué onda eso ¿cómo se se apega? porque hoy sabemos que hablamos mucho de la temporera ¿es pesado? ¿es lidiado? sí igual es levantarse temprano a las cinco de la mañana para ir a trabajar y eso va a todo sol a todo sol ya o sea al final es un trabajo desgastador sí porque uno tiene que hacerse la pega de uno mismo claro de acuerdo a tu velocidad y habilidades para poder oye ¿y cómo te ha tratado el resto de las candidatas? ¿te has podido hacer amigo? ¿amigas? ¿han hecho amistades? cómo va eso? ya llevan varios días trabajando juntas fueron ahí al aeródromo a hacer los videos y todo así que sí son muy tiernas cariñosas buenas amigas qué buena oye ¿y tu participación en tu en tu unidad vecinal o en tu villa ¿tienes alguna participación social? ¿cómo social? no con mira me pregunta tenemos a la Javi Jara ahí en la oreja la tengo aquí aquí te tengo ¿cómo fue la recepción de la gente cuando te subiste al escenario? muy cariñosa la gente apoyándome en cada momento se siente se siente ese apoyo ese respaldo y es gratificante de todas maneras demasiado oye Cleo como todas las personas me imagino que tú tienes algún sueño alguna aspiración si bien el trabajo temporero es como el nombre lo dice es temporal o sea es por el rato ¿tú buscas perfeccionarte en algo? mi sueño es estudiar una carrera de estilista profesional y de diseñadora para poner aquí en San Javier una boutique una boutique ¿y qué te lo impedió hasta el momento realizarlo? hasta el momento me ha impedido realizarlo son las lucas y además que me tuve que retirar porque tengo a mi hermana súper enferma tiene la enfermedad de Crohn y por eso mismo me tuve que retirar o sea tú vas a seguir de todas maneras luchando por la vida y luchando por tu sueño claro siempre hasta el último maravilloso oye te queremos de verdad agradecer gracias por permitirnos a nosotros conocerte y mostrar también lo que tú haces en tu vida cotidiana y tu candidatura así que tu cámara tuya te la puedes llevar después tu invitación a que la gente te conozca y también vote por ti en esta candidatura hola a todos los invito a votar por mi porque yo represento la diversidad la integración la tolerancia la aceptación y los invito a todos a votar por mi por medio del fanpage de San Javier Municipalidad de San Javier y pulsando mi foto dale me gusta muchas gracias gracias Cleo mucho éxito y esperemos que de alguna manera tú también estés abriendo caminos para más gente y que nos enseñes a todos un aprendizaje mutuo de tolerancia y de respeto por las demás personas y te queremos invitar al igual que lo hemos hecho con tus antecesoras a que veas un video que a continuación nos presenta y eso se lo dejo a un barco presenta tú el video es Marisol Ordenes vamos con el video de Marisol ahí a esa cámara invito a toda la gente que vea el video de Marisol y después la invitamos acá al estudio me invito a todos que vean el video de Marisol Ordenes y voten por ella maravilloso muchas gracias Cleo vamos vamos entonces a ver el video de Marisol Ordenes ella también es una candidata y vemos el video y estamos de vuelta con ella aquí en el set mi nombre es Marisol Ordenes tengo 31 años y represento a la población bicentenario principalmente quienes me motivaron fueron mis amigos mis amigas y parte de mi familia mi madre postuló a Reina cuando era joven y por temas familiares no pudo seguir su postulación por lo tanto quiero concretar ese sueño de ella también mi abuela hace muchísimos años atrás fue reina de la primavera por lo tanto yo sé que mi abuelita que en paz descanse estaría muy orgullosa de mí solo por el hecho de estar postulando ella yo he trabajado bastante de temporera he trabajado de empaque en supermercados y creo que sería una muy buena representante de la mujer sanjavirina de este pueblo tan bonito San Javier me gusta mucho una por sus buenos vinos también me gusta la avenida principal me encanta lo encuentro muy lindo es un lugar muy tranquilo me gusta mucho caminar al río donde está el canotaje creo que es un lugar muy bonito para compartir creo que el proyecto que se viene que se presentó el encuentro maravilloso porque las familias van a poder más concurrir con sus familias invito a toda la comuna de San Javier a votar por mí creo que puedo ser una muy buena representante de la mujer sanjavirina y los dejo a todos invitados a votar por mí elección reina de San Javier dos mil veinte ya estamos aquí en el estudio con Marisol estás viendo tu video Marisol nadie había visto el video en realidad el resultado de esta producción audiovisual para las candidatas hola muy buenos días muy bien muchas gracias hola Yanko sigues con nosotros ¿cómo está mi voluntaria? muy bien muchas gracias oye Marisol cuéntanos un poco de ti qué es lo que haces y qué te llevó también a presentarte esta candidatura bueno en realidad me motivé mucho porque mi abuelita fue reina de la primavera pero hace muchos años atrás también mis amigos mis amigas me motivaron mucho o sea me alentaron y yo dije pucha ya en realidad mi abuelita que en paz descanse estaría orgullosa de esto mi mamá también postuló cuando era joven más al sur por lo tanto ella también siento orgullo de eso y siento que puedo representar muy bien a la mujer sanjavirina Marisol tengo la fortuna de conocerte ya hace unos dos o tres años aproximadamente incluso trabaja hasta acá también en esta empresa y curiosamente estábamos ahí compuchando estás ligada al mundo de las telecomunicaciones de una u otra manera ahora la consulta directa es tú ¿por qué sientes que eres la candidata que podría representar justamente a la mujer sanjavirina? ¿qué cualidades tienes que te hacen merecedora de ese de ese de ese honor de esa distinción? bueno yo tengo un hijo de nueve años yo soy mamá soltera vivo sola con mi hijo he trabajado de temporera he trabajado de empaque en supermercado ahora trabajo actualmente secretaria soy bombera de la segunda compañía por lo tanto siento que bueno me considero una mujer esforzada siento que realmente puedo representar a la mujer sanjavirina me gusta mucho este pueblo y por eso también yo dije puxa en realidad nunca valoro lo que yo hago siempre lo hago y voy como marcha adelante todo el tiempo entonces hay un momento que uno claro ahora yo gracias a mis amigos que es un muy buen equipo me detuve a pensar y digo en realidad si yo puedo hacer algo más entonces si puedo yo creo que puedo representar a la mujer sanjavirina por el esfuerzo que he hecho toda mi vida en realidad nunca he puesto un freno y nunca me he puesto a pensar en todo lo que todo lo que he logrado exactamente oye hablemos un poco de ser parte de la segunda compañía de bomberos como es eso que te ha tocado ver porque hay que tener harto harto coraje para ser bombero hay cosas que uno ve que son bastante terribles y que tienes que sobreponerte a eso bueno si en realidad era mi sueño ser bombera siempre de chica fue mi sueño ser bombera y hace dos años bueno ahora en febrero cumplo dos años en la compañía los incendios del año 2017 de alguna u otra forma yo quería ayudar por lo tanto yo iba con un par de vecinas a los pastos que habían atrás como toda la gente estaba como un poco sugestionados con el tema íbamos a sacar pastos bueno entregamos hacíamos reuníamos ropa de mercadería para poder enviar entonces de alguna u otra manera yo quería ayudar entonces eso más me motiva y decía pucha yo quiero pertenecer alguna compañía y justo el año 2018 se abrieron las postulaciones se abren todos los veranos y merecí así que fui al cuartel y postulé a la segunda compañía de rescate y quedé hasta el día de hoy soy bombera eso me sorprendió bastante porque insisto tengo la fortuna de conocerte aproximadamente hace unos dos o tres años un día llegaste acá justamente representando a la segunda y dije oye eres bombero pero por supuesto como no lo sabías no lo sabía en serio me sorprendió por eso te saludé mi voluntaria yo no soy bombero porque nunca me dio el cuero para eso aunque no se gustaba oye pero la consulta directa es tú eres representante estás siendo candidata reina representando bomberos u otra entidad no en realidad yo estoy representando a la población donde vivo que es la población bicentenario ya bomberos no quise representar porque no me gusta meter un poco el tema de la institución en cuanto a estas cosas pero bueno eso es lo que yo hago a la comunidad es mi aporte a la comunidad me encanta ser bombera yo sé que hay episodios difíciles en los cuales nos apoyamos como compañeros como cofrades pero lo vamos superando de a poco hay efectivamente no solo incendios accidentes muchas cosas también por el motivo que yo vine anteriormente fue por una entrevista que hicimos por la la navidad que le hacemos a los abuelitos en el hogar de ancianos ya el año que pasó me tocó a mi organizarla y es una experiencia demasiado linda no solamente nosotros acudimos a la emergencia salvamos bienes personas sino que también nosotros somos un gran aporte a la comunidad ahora nosotros vamos a tener nuestro nuevo hogar que está en la población detrás del UNIMAR entonces invitamos a la comunidad siempre a hacer un aporte para nosotros porque nosotros sin recibir nada a cambio nos gusta tanto ayudar a la gente y eso nos motiva nos motiva que la gente nos dé su apoyo oye Melisor pero cuéntanos y cuéntanos a las personas por qué tú debieras ser la futura reina de San Javier por qué representas a estar linda bueno yo creo como les había dicho me puse a pensar y yo digo realmente también tengo que darme cuenta de que ha sido bastante esforzada mi vida y siento que yo puedo representar a la mujer San Javierina me gusta mucho San Javier me gusta mucho este pueblo por sus tradiciones por el vino también entonces yo los invito a todos a votar por mí y represento a la población bicentenario estaría muy orgullosa de que la gente me dé su apoyo maravilloso oye solamente bueno que la gente vote por ti tienes muchos motivos sin duda el trabajo social que realizas como bomberos y también a nivel personal el hecho de querer participar es tremendamente relevante así que te queremos agradecer te queremos desear toda la suerte tenemos que ser súper imparciales nosotros como medio de comunicación no podemos candidatarnos por nadie pero solamente desearte toda la suerte del mundo que te vaya muy bien y que esta experiencia también este paso sea muy bonito muchísimas gracias y te invitamos también porque nos queda una candidata todavía así que te invitamos a ver un poquito el video y a presentarlo ¿te piensan? maravilloso ahora los invito a ver el video de Camila Troncoso los invito a todos a ver el video de Camila Troncoso muy bien te agradecemos entonces y vamos a ver el siguiente video y ya estamos de vuelta con la candidata aquí en el estudio Elección Reina de San Javier 2020 Hola soy Camila Troncoso Vallejo soy oriunda de San Javier vivo en Santa Cecilia y represento al colectivo Quiltros siempre he vivido aquí este es mi pueblo lo amo y me encantaría sería un honor poder representar a todas las mujeres que viven acá a las mujeres que yo conozco a las profesoras a las personas mujeres que trabajan que han cumplido sus sueños y las que están por cumplirlos el colectivo el colectivo que yo represento es un colectivo muy hermoso es una obra social en la que vengo participando este primer año ellos cumplieron ocho años ya sus décimas colonias tratamos de hacer una escuela de verano en donde ellos puedan aprovechar disfrutar aprender y también compartir con otros niños que participan y son unos niños muy hermosos es una experiencia muy linda bueno quiero invitar a todas las personas de San Javier y alrededores a votar por mí Camila Troncoso Vallejo representante del colectivo Quiltros para que sigamos cambiando el futuro paso a paso por favor vote por mí elección reina de San Javier 2020 y ya estamos de vuelta con la última candidata estamos con Camila Troncoso ¿cómo estás Camila? muy bien gracias ¿feliz de participar? sí súper feliz de representar hola llanco te presento llanco morales el abuelito que tenemos acá el abuelito oye tú parece que eres la más pequeñita de las candidatas creo que soy la más pequeña yo tengo 22 ¿ya? sí tengo 22 años ¿cómo ha sido esta experiencia de participar en un concurso de estas características es pesado es difícil es competitivo es ser hecho de amiga la verdad es que entre nosotras hay súper buena onda creo que en todas las actividades hemos sido todas muy simpáticas todas hemos compartido conversado harto nos hemos contado alguna anécdota cosas de la vida hemos claro aprovechado los momentos como para sociabilizar igual en realidad porque a pesar de que claro el fin es que sea una competencia la idea es que igual nosotros podamos generar lazos buenos o sea que cambiemos el switch un poco de la competencia y vayamos más que nada al hecho de que todas somos muy buenas para representar a San Javier ¿ustedes se conocían previamente o se conocieron dentro de este evento? yo las conocí aquí en el evento ¿nunca se había visto en la calle? no ¿a pesar de que San Javier tampoco es tan grande? no ¿con nadie te conocías? no oye cuéntanos un poco Camila ¿qué es lo que tú haces? además obviamente esta es una instancia de participación pero en tu vida cotidiana ¿a qué te dedicas? tú eres músico ¿no? haces música cantas tienes un proyecto musical cuéntanos un poco de eso y cuéntanos a la gente también para que te pueda buscar en las redes sociales escuchar tus canciones y todo eso bueno bueno yo este año fui con todo con la música estoy haciendo mis canciones tengo un proyecto propio que es Alborada estoy haciendo un EP que es un álbum más pequeñito estoy trabajando en eso bueno también soy parte de los coros del homenaje sinfónico a los prisioneros en San Javier bueno más que nada es eso me dedico a la música en general hago mis canciones pueden visitarme en mi Instagram cami-bajo.music ahí subo todas mis cosas estoy siempre activa siempre tratando de caer cosas nuevas tengo un estilo un poco distinto pero que puede que también llegue a la gente bien natural cuéntanos un poco del estilo de música que a mí en lo personal me gusta bastante de lo que conversamos ahí fuera de la cámara así que cuéntanos un poco que también puedan buscar algunos videos en YouTube y conocer tu música y a través de eso también elegirte como candidata o como reina finalmente de San Javier sí bueno la verdad es que mi estilo es como folk pop folk un poco hindi también que es más alternativo no es tan parecido al pop normal pero sin embargo tiene letras que yo creo que a mucha gente le pueden llegar que son letras más que nada como son tan mías y íntimas son cosas que me han pasado en la vida diaria que yo creo que a muchas personas les ha pasado lo mismo que no encuentran su identidad están un poco perdidos y como que a veces la música es muy sanadora y tú logras volcar esas emociones en las letras claro porque al final la música tiene que hacer sentir a la música la música tiene que tener un contenido no voy a hacer solamente una cosita ahí sonando sí exacto perdón Cami cómo será tu llegada a este concurso tú representas a quién porque todos ustedes llegan con un apoyo con una barra claramente aquí sé que hay barra por cierto claramente lo teníamos encontrando en la barra lo tienen completamente grabado y con teléfono y con teléfono cámaras aquí hay de dos también mediatizados necesitamos necesitamos el apoyo de la gente entonces la única forma de hacerlo es generando nosotros también un apoyo audiovisual maravilloso yo represento al colectivo Quiltros es un colectivo me suena me suena me suena somos muy conocidos famosillos nosotros somos una agrupación de jóvenes que realiza talleres de diversos ámbitos para niños de la comuna y alrededores nosotros trabajamos arduamente para poder llevarle a los niños un taller por ejemplo tenemos taller de música yo soy la coordinadora del taller de música y la profe y la profe entonces nosotros generamos durante dos semanas un taller en donde los niños van comparten también aprenden en mi caso aprenden a tocar instrumentos a cantar vocalizar armonizar en general lo que cada profesor les puede enseñar en particular y al finalizar las escuelas de verano nosotros realizamos un show final que va a ser hoy un cuarto para las 7 en la escuela Jerónimo Lago Lisboa y vamos a presentar cada taller su presentación final maravilloso Camila hay esta oportunidad de variar las bases del concurso de la reina ciudadana Sancaí en el periodo 2019 2020 2021 ahora estamos viviendo un tiempo de cambio en nuestro país y eso también queramos o no va a afectar a la persona que nos represente ¿cuáles son las cualidades? ¿cuáles son las virtudes que te hacen merecedora a representar a la mujer Sancaverina y a los Sancaverinos en general durante un año? bueno según mi parecer creo que soy una mujer joven una mujer que es real una mujer que usted dentro de San Javier puede ver caminando por las calles soy una mujer que siempre tiene un rol activo trato de ser siempre una persona muy activa socialmente tratar de estar participando en distintas cosas entregando cosas a la comunidad no tan solo encerrarme en mi propia persona sino que también ayudar a crecer a la comunidad tratar de crecer yo también a partir de lo que me entrega la gente siempre he sido una mujer que lucha por lo que quiere yo estuve estudiando una carrera en la cual no me sentía a gusto y tuve el valor de salirme dedicarme a la música que es lo que a mi yo lo que más me apasiona lo que yo creo que mucha gente me ha visto haciendo y bueno yo represento a esa mujer real a la mujer que tiene fuerza valerosa la mujer que trabaja para conseguir sus sueños y que puede llegar a la cima sola independiente y con la ayuda de todos los que quiere y llenándose de puro amor y dando puro amor maravilloso maravilloso muchísimas gracias no aplaudan por favor no aplaudan no aplaudan chiquillos bien oye te queremos agradecer por acompañarnos por contarnos también que es lo que tú haces poder ver tu video que prepararon ahí los chicos en el aeródromo está muy 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 bonito agradecer también a todas las otras candidatas agradecerle a usted a usted a usted por preferirnos como matinal nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de vuelta agradecemos nuevamente a Camila cierto y a todas las otras candidatas que ya están ahí esperando a los chicos de Quiltro que están de nuevo por acá acompañándonos a toda la gente y esta buena onda que se hace aquí en el set vamos a una pausa cortita y ya estamos de vuelta por las pantallas de Canal 30 vamos y volvemos a todos los chicos que se hace aquí en el set que se hace aquí en el set